El jefe del Grupo Parlamentario Guadalupe Antonio Vázquez respaldó la propuesta del Ejecutivo de vacunar contra el COVID-19 a los maestros antes del reinicio de clases presenciales. Es lo que está haciendo el gobierno central para tratar de facilitarle a estos espacios como para que tanto los maestros, los médicos y enfermeras, que aún todavía no atienden personas enfermas de COVID-19, pero atienden a otros pacientes. Eso es lo que ha manifestado el gobierno central. Nosotros vamos a respaldar eso en el sentido también que se vacune a los maestros antes que inicien las clases presenciales. De lo contrario, pues creo que no sería conveniente que inicie así que no están vacunados. Al respecto, el diputado Guillermo Gallegos ofreció declaraciones sobre el anuncio hecho por el presidente Nayib Bukele que el país recibirá un segundo lote con más de 33.000 dosis de vacunas contra el coronavirus. Eso es importante porque se va a comenzar a vacunar a la segunda línea de prioridad, que es el ejército, que es los bomberos, que es los policías, los maestros, la gente de protección civil y vamos avanzando en la inmunización que el país requiere. Lourdes Vigil, doctor y diputada del Partido de la Golondrina, habló sobre los 28 artículos que conformarán la nueva ley del Consejo Superior de Salud Pública. Queremos darle colmillo al Consejo Superior de Salud Pública, que es la entidad que nos autoriza para ejercer la medicina y carreras afines, pero también debe supervisar que la práctica se desarrolle cumpliendo con las normas éticas. Entonces, se ha adaptado la ley al tiempo moderno, se le dan facultades ya al presidente y se convierte también en un autónomo. Entonces, son los cambios esenciales que lleva la ley, tiene 28 artículos y según lo hemos trabajado en la comisión, también sabemos de que va a contar con los votos de todas las fracciones. ¿Cómo dice que pasa a ser autónoma? Entonces, ¿ella va a tener un presupuesto? ¿O actualmente no lo tiene? Tiene un presupuesto asignado, pero como le digo, dependía siempre del ministerio. Ahora va a tener, aparte de su propio presupuesto, también para tomar decisiones, el presidente del Consejo va a poder actuar de manera independiente. ¿Qué tipo de decisiones se puede actuar? Contrataciones, también sanciones, porque esto lleva, aparte de la vigilancia, sanciones, inhabilitaciones, no solo de médicos, sino de personal de carreras afines a la medicina. Esta propuesta fue retirada del Pleno y continuará en análisis. Por otra parte, el diputado Juan Carlos Mendoza se refirió a la conformación de la nueva Junta Directiva tras los resultados de las elecciones del 28 de febrero. Es una decisión que se toma en el seno de nuestra fracción y realmente siempre se ha hecho en que los diputados electos deciden quién podría ser la jefatura de fracción, porque yo creo que una jefatura debe ser manejada con el consenso y la aprobación de la mayoría de los que vamos a estar en una legislatura. Entonces, ese tema todavía no lo hemos abordado. Obviamente, pues, hay inquietudes de los medios de comunicación, de algunos diputados, del personal, pero es un tema que, pues, obviamente hay que abordarlo, ¿verdad? La nueva legislatura requiere, nosotros somos una fracción, requiere que haya un jefe de fracción, que haya un subjefe de fracción. De igual manera, habría que ver la posibilidad que va a haber de Junta Directiva, quienes podrán ser las personas que puedan integrar, aunque tenemos el entendido que habrá una Junta Directiva más reducida que en otros periodos. ¿Eso sería por la diferencia de la cantidad de diputados de cada uno de los partidos? Sí, obviamente. Aunque no es tanto por eso, sino que el partido que es mayoritario ahora, pues, siempre ha manifestado de hacer todo ese tipo de reducciones. Entonces, nos da la lógica que lo van a reducir, porque si no lo reducen, la gente, pues, va a pensar que no ha cambiado nada. Entonces, hay que, bajo esa lógica se entendería que hay que hacer esos cambios, ¿verdad? Pero, bueno, será la nueva Junta Directiva que pueda tomar decisiones administrativas que van a repercutir en diferentes cosas en esta asamblea. En la sesión plenaria 153, la bancada apoyó emitir un pronunciamiento público ante los hechos de violencia política contra mujeres diputadas y excandidatas. Para El Informativo Gana, Sara Méndez.